Y bueno, pues aquí estamos en el Jardín de San Miguel, mira nada más qué bonito kiosco. Hoy, 8 de marzo, Día de las Mujeres, este... ¿Por cuál motivo? Queremos mandar una felicitación a todas las mujeres en su día. Hoy, Día de la Mujer, mira, por aquí tenemos a una... ¡Amiga, felicidades! ¡Felicidades! ¡Que trae perro! No, perdón, perdón, amiga, trigo, amigo.